Si tienes un municipio muy disperso y con un urbanismo muy horizontal, de hecho, no haría ni falta que tuvieras planta de compostaje para compostar tu orgánica. Puedes dedicarte a promocionar de forma masiva el autocompostaje. Esa sería una de las formas en las que conseguirías bajar tu coste de la rojilla puerta a puerta. En todas las zonas donde pueden autocompostar te autocomposte. Y tú solo irías a recoger una vez por semana rechazo. Igual puedes pactar en esos puntos en lugar de dos días por semana envases, una vez por semana envases. O una vez cada 15 días envases. En Bélgica recogen una vez cada 15 días envases. Porque de hecho de los puertas a puertas, no toda la gente saca los envases o los envases igual sí, pero el rechazo no lo sacan todos el mismo día. Perdona, no todos sacan cada día el rechazo, sino que yo igual saco, por decirte algo, las segundas semanas de cada mes. Y otros sacan las terceras semanas de cada mes. Y en Bélgica ¿qué han hecho? ¿Os han dado cuenta de esto? Ya han dicho, pues vamos a recoger el rechazo la primera semana de cada mes. Y recojo una vez al mes el rechazo. Y la segunda semana de cada mes recojo los envases, ¿no? Y así es otra forma de ir reduciendo también los costes de recogida. Por ejemplo, ¿eh? Otra es utilizando vehículos como el que tienes ahí en la última fila, vehículos pequeños con un chasis de tres tonaladas y media, como no tienes grandes producciones y tienes mucho kilómetro, pues lo haces con un mes lo que te hace poco, ¿no? O te planteas pequeñas tonas de transferencia porque los envases los puedes ir acumulando. Pues tienes en tus distintos municipios colocas una pequeña planta de transferencia, pequeñas, ¿eh? Tú recoges puerta a puerta ahí y lo viertes ahí y ahí se queda y igual te sirve para aguantar dos o tres recogidas, lo tienes ahí concentrado y cuando tienes la caja llena pasa un vehículo grande y es la que se lo lleva. Y cuando no estás, venga que recortar costes de recogida, ¿no? Se trata de eso, de ver cuál es tu entorno, ¿no? Y qué posibilidades hay de ir bajando costes de recogida, planeando cosas que sean, pues eso, racionales, ¿no? Lo de mezclar toda la basura y menos la transferencia grande, sin movimiento, está todo inventado, ¿no? O hay pocas cosas más que inventar para variar, ¿no? Al fin y al cabo es ir haciendo ajustes, ¿no? En… 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 en Austria, por ejemplo, hay algún tipo de municipio que lo que hacen es… no existen recogidas en determinados barrios, lo que existe es una especie de jardígune donde todos los vecinos llevan ahí sus materiales, porque además coincide que es el punto de salida, pues del valle y tal, ¿no? Hay infinidad de posibilidades antes que ir a mezclarlo todo y tener ese tipo de gastos. Pero miraos, lo de la directiva europea, la única solución no es pretratar o incinerar, yo diría que una solución muy directa y muy rápida y sin necesidades de inversión importante es recoger la clínica porta a porta y quitarla en medio.